Diccionario. Arroba diccionario. El término, arbitraje, se refiere a un proceso mediante el cual una disputa o conflicto entre dos o más partes es resuelta por un tercero neutral, conocido como árbitro, que tiene la autoridad para tomar una decisión final y vinculante. Este método es común en contextos legales, comerciales y laborales, donde las partes prefieren evitar un juicio en los tribunales y optan por una resolución más rápida y menos costosa. El arbitraje puede ser voluntario o obligatorio, dependiendo de los acuerdos previos entre las partes o de las leyes aplicables. Además, el término también se usa en el ámbito financiero para describir la práctica de aprovechar las diferencias de precios de un mismo activo en diferentes mercados para obtener una ganancia.